¿Halo? Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la voz ¿Halo? 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 Oh my God, I hit... I've been cursed, but that's what I've been, I've been cursed. You don't have anybody else to freaking do this for you, huh? Thank you, Rob, you've been calling me, and I'm about to say you're ready to go to work now. ¿Qué pasa? ¿Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero ¿Qué pasa? Oh, hello Oh, my God Oh, my God Where's, oh, my God I keep woke up But I'm over No, no, this is so much I hate you Don't feel Hello Hello We're going to be here Hoy con Samuel Morales Oh, my God Oh, my God I see Hello Hello No, I see ¿No encuentras como colgar? ¿Hola? I got your mariachi right here, ma'am. ¿Está por ahí, bro? Hearing aid, counselors. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es Mario. ¿Estás por el cáncer de acción? ¿Está por el cáncer de acción? ¿Está por el cáncer de acción? Yes, es. ¿Excuse me? ¿Hola? This is hearing aid, counselors. Yes. Hello. ¿Cómo estás, ma'am? Yes, I'm doing fine, thank you. Yeah, I'm calling because this is a very serious conversation for me because I would like to have counseling for my hearing. Uh-huh. Hello. Okay. Hello. Now, what have you had so far? Well, so far, I can only listen to telepronto and do a television show. a television, and I cannot listen now to my director. Okay. Maybe you have a wax problem. When can you come in? Oh, no, the wax problem, my car is very clean. I don't, I don't... Oh, did you check that? Yes, my car is very clean. Okay. Uh, when would you like to come in? I can test your hearing, and, uh... ¿Cómo dice que dijo? ¿Cómo dice que dijo? When can you come in? I can come in anytime. I come in anytime. That's no problem. The problem is in my hearing. My hearing problem. Okay. And I would be happy to talk to you about that and to test your hearing. I can make an appointment anytime, because the thing is, I can no listen to the direction for the show. I can no listen to nothing. Okay. Well, you need me to help you. Help me, please. Hello? Hello. Anote y ahorre. I don't even panic myself. Can you help me to the hearing system? Yes. Hello? Yes. 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 How about tomorrow or Friday? The what? Or Friday. Excuse me? You want to come in on... Hello? Y anoto. I want to know if you want to come in on Wednesday or Friday. What are you talking about? An appointment for you. What is the place? Because I can take my car to do the what? So you know where I am? You know where I am? You are a woman. You are a woman. You may be beautiful. You're the best. I mean, do you know where I am? Do you know where our office is? Maybe you are in the telephone or maybe you are in your car. I am in my office. What the what? Hello? Hello? Please help me. I need the hearing. I need the hearing. Don't raise your hand. Don't raise your hand. Welcome to our nation's little secret. The hottest erotic party placed around with the sexiest girls. This is the place to get on and get off. So enter your credit card or party pen anytime to get right into the accent. What the hell is that? Adam. Hello? Adam. Hello, my heart. Hello, my mother. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my mother. How are you? How are you? I am in my dream. How are you? Oh, wait a minute, wait a minute. This was the one that you copied to Comedy Central? Yes, yes, yes. Oh, yes, yes, yes. No, yo me acuerdo. La primera vez que weven hizo ese personaje, él viene y me dice, Hey, for me, yo me inventé un personaje. Oye, vaya, pa, yo me dais por el teléfono. Mira, a ver. Y entonces empiezo a hacer el personaje y yo le digo, ¿qué tú inventaste ese personaje? Y el personaje es de Comedy Central. Era un programa que se llama Cranky Anchors. Ajá, ajá. Yay, ¿te acuerdas? Wow, wow, weven, eh. Los magos nos revelan sus secretos. Wow. Señora, pero es que trabaja con ladrones. ¿A qué le robó huepa a dos chamacos? Ey, 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 ¿qué pasa? Que yo no he robado nada. Carolina le robó a Gloria. ¿Ves bien? Carolina, hey guys. Hey guys, le robó a Gloria. Hey guys. Tú tienes cinco mome ahí abajo que están haciendo lo mismo que tú, que te robaron a ti. También. Este building te lleno de ladrones aquí. Oh, my God. All right. So, weven copiándole un personaje acá, Comedy Central, okay. Hello. Adón. Hola. Adón. Hola, mi corazón. Hola, mami. Hola, mi papi chulo. Hola, mami. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dream. ¿Cómo? Dream. ¿Cómo, cómo? Dream. Dream. Dream Dimene. Dream Dimene? Dream Dimene, me llamo. Luis Dimene. ¿Y tú, cómo te llamo? Yo me llamo Ginette, pero tú me puedes llamar tu bombón. Yo me llamo Luis Dimene, yay. Sí, papi, lo sé. Que tan grande tú tienes la naga, mami. Grandes y abiertas para ti, papi. Tú tienes la t... grande. ¿Ah? ¿Cómo, cómo, cómo? Que tú tienes la t... grande. Sí, eso es lo que te gusta, papito. A mí me gusta la t... grande. Dime, papi, ¿te gusta cuando me toco las senas? Oh, damn, baby. Oh, damn, baby. Dime, papi, ¿qué tú quieres? Sí, sí. Yo quedo tanto por teléfono. Para eso es que estoy aquí, mi corazón. Dime, papi, ¿cómo te gusta? Espérate, mami, que me estoy babiendo. ¿Te estás babiando por mí? No, no, mi amor. No es por ti que me estoy babiendo. Es que tengo la boca tortilla. Y te me salen los papas. ¿Y tienes novia? No, no tengo novia. No, no, no. Si tú vienes, no me estás tú vienes a llamar, ¿no? Dime, ¿cómo es que te gusta, Dimene? Oye, mami, lo que tengo es para ti. Oye, 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 oye. ¿Quiere darme un lapicito? Eso es tu, eh. Eso es tu, eh. Eso es tu, eh. Eso es para mí. Mmm, qué rico, papi. No, mamá, te tengo el lapicito. ¿Y me vas a dar con eso, papi? Dame mucho besito. Mmm, ¿te gustan los besitos, papi? Mmm, 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 ¿te gustan sí, papi? Así me gusta, mami, así me gusta. ¿Y te gustan mojaditos, papi? Dígate, me gusta, me gusta, a ti, a ti. ¿Y te gustan mojaditos, papi? Espera, espera, espera. Espérate, Roberto va viendo de nuevo. Sí. Tú quieres darte mucha nalgada. Mmm, qué rico, papi. A ti, a ti, mira, mira. ¿Y tú mismo te estás dando rangaditos, papi? Sí, sí, yo me estoy dando yo mismo. A ti, mami, así, sí. Luis, dime, ¿me llamo? Sí, papi, yo sé. Te llamas Luis Timene. ¿Que yo me llamo Luis Timene? Yo sé. Te llamas Luis Timene. Ah, ah. A ti mismo, mami. Ah, sí, baby. Ay, ella tira mi graja, ella. Te va viéndome de nuevo. Oye, ay, Dios. Déjame escucharte tocándote, papi. Que tú me quieras aquí, mami. Déjame escucharte tocándote, mi cierra. A ti, mami, a ti. Ay, sí. Ay, sí, Luis. Ay, sí, me gusta, me gusta a ti, a ti. Ay, duro de menos. ¿Qué te quiere? Sí, mami. Sí, papi. No, no tu mamá, yo estoy llamando a mi mamá Ella me dijo que es tiempo de comer, yeah Mi mami me está llamando y me leo a comer, yeah, a comer Ok, bye Wow, pero la verdad es que yo no creo Cuánta gente lo que llama en este lugar